Lo que trasciende es que contienen datos muy importantes que pueden ser relevantes para la memoria histórica pero también para el aporte a la justicia. Los temas son, primero que pensaban quedarse hasta el año 2000, o sea, un sometimiento a la sociedad para dejar un país arrasado, disminuido y sometido para siempre prácticamente, cosa que vienen haciendo desde 1930. Y con la complicidad de los civiles, eso también está demostrado. Después las listas de las personas que estaban en esas listas negras, que quien sabe qué destino les deparaba esa información de acuerdo a su participación o ideología política. Pero además el tema de papel prensa, que también no es que en este momento salga, sino que es un tema de larga data de investigación, el rol que cumplen ciertos periódicos monopólicos por el tema de la apropiación ilegal del papel prensa, la victimización de la familia Graeber y todo lo demás. Ya aparecen nombres de algunas empresas, de civiles, por supuesto, que también entraron en esta malversación de compra de papel prensa, estar allí, a lo mejor hay otras cosas más. Y también en este momento se está pidiendo que la Iglesia, que también ha tenido su rol, su rol de complicidad por acción o omisión, la victimización de sus propios obispos, que eran libres pensadores y eran correctos, la victimización de las comunidades de base de la Iglesia Católica, que hay muchos desaparecidos, curas, asesinados, la Iglesia tiene que responder. Y esperemos que ahora, que tenemos un Papa argentino y que está dando muestras, de escarbar en aquello que nunca se quiso hablar en la Iglesia, también toque lo que a su país le corresponde por el tema de esta historia tan triste que está todavía inconclusa. Cuando hablan de reconciliación, sólo esa verdad va a traer, no la reconciliación, sino una democracia tranquila y segura para siempre. Hay que decirle a la sociedad que no es posible olvidar de ninguna manera, porque corren riesgo los que quieren olvidar, sus hijos y sus nietos, porque las historias se repiten. Y que es necesario que nos encontremos aún a pesar de las diferencias, porque todos habitamos esta república y todos tenemos el derecho de vivir bien. ¿Tienen esperanza de que dentro de esos documentos haya algún tipo de información que les ayude en la búsqueda que llevan hace tantos años ustedes las abuelas? Y seguramente en los dos aspectos que estamos, todos los organismos, pero especialmente abuelas, dos generaciones buscadas, ¿dónde están los 30.000 desaparecidos? Y en particular abuelas, 400 nietos que están creciendo no sabemos dónde, pero que ellos sí saben a quiénes se los dieron. Puede ser que alguna suerte tengamos de poder encontrar más nietos. ¡Gracias!